Venimos cuando recién lo abrieron y ahora hay mucho verde, está muy lindo, los niños pueden andar en bicicleta, jugar tranquilo, descansar, desconectarse un ratito, así que perfecto. Y este está muy prometedor. Bonito porque es grande, bien ubicado, me gusta. Sí, nosotros venimos desde que empezó y es súper bueno, sobre todo para nosotros que tenemos una hija chica, para salir un poco de San Vicente, pasear, estar aquí, jugar a la pelota, recorrer los alrededores. Es muy bonito y a nosotros nos ha servido harto. Me encantó, yo no lo conocía. Es muy grato caminar por acá, ver sus eucaliptos, sus aromas, está muy bonito y muy limpio. Acá es lo único que se encuentra como para pasear tranquilamente con los mascotas. Muy bonito, lo invito a todos a venir a verlo. Es muy verde, tiene muchas cosas entretenidas, comida. Ay, es hermoso, me encanta, que es grande, para traer a los niños, para recrearse, venir a andar en bicicleta, genial. Podemos venir con las mascotas, es un lugar seguro, siempre está muy limpio y como que la tónica del parque en general es esa, es como de venir en familia, digamos, porque siempre andan niños, es súper bien, me encanta el parque. Muy bueno, muy bueno el parque, tranquilo, muy hermoso el parque. Siempre venimos con mi esposo a relajarnos, a dar su vueltecita, hermoso, muy tranquilo, después de una semana de trabajo hay que relajarse y, bueno, tener la mente sana. Muchos no tenemos dónde ir más lejos y esto es ideal para caminar, para venir a andar en bicicleta, la misma persona con sus animalitos. Muy bonito el parque. Está muy hermoso. A mí me parece bien, muy bien porque antes no había dónde ir a pasear. Ahora uno viene en la tarde, da su vuelta, su vuelta y se va tranquila. A mí me gustó, me fascina venir para acá. Lo encuentro bien, grande, bien bonito. Primera vez que estoy acá y he andado en bicicleta, trotado. Veo también mucha gente andando en bicicleta con su familia, así que encuentro que es un parque bien agradable para que la gente venga a disfrutar un día domingo, un día sábado y lo pase súper bien. Somos de la comuna de Limache, excelente, eso estábamos mirando aquí, el mantenimiento que tienen acá, pero extraordinario, súper bonito. Me imagino yo un 18 de septiembre para venir a jugar al volantín, para venir con la familia. Está muy bien cuidado, muy bonito, muy bonito. Encuentro que es realmente maravilloso y es una oportunidad, me siento privilegiada de poder visitarlo. Maravilloso realmente. Está muy hermoso. Felicitaciones a la municipalidad que lo mantiene. Pensamos que era puro campo, puro seco, pero los vamos encantados de acá. Espectacular. Te juro que a mí me dijeron, tienes que ir al Parque de la Montilla. Me he encontrado con algo que realmente ha sido una sorpresa y ojalá que lo sigan conservando con sus especies, porque veo que hay árboles nativos, los senderos. Muy fácil acceso, no hemos tenido problemas porque es todo planito. Espectacular. Ojalá que sigan cuidándolo como está hasta ahora. Y muy limpio. Bonito para el fin de semana, para salir en familia, con los hijos. Venir a picar largo, un picadillo, largo poquito, pero para salir de la rutina del ambiente de la casa, que es gratis. La municipalidad tiene todo limpiecito, todo ordenado, organizado, todo. Espectacular. Espectacular. Las áreas verdes me han sorprendido gratamente porque cuando lo conocimos, estaban recién trabajando en lo que era la formación del parque, estos caminitos. Veníamos conversando que la gente es muy respetuosa en respetar los caminitos, no se meten al pasto prácticamente. Eso es espectacular, el respeto por la naturaleza. El parque, vuelvo a repetir, está espectacular como venir en familia. Ha dado una vueltecita en bicicleta con los niños. Pero yo estoy feliz, feliz con el parque. Algunos miran por la distancia. No, si la distancia estamos aquí mismo. Eso está, pero es un decir nomás. Yo creo que la gente llega aquí y queda encantada. Pero tener cancha para que los niños jueguen, tener juego, tener un pequeño estanque, altos árboles, altas áreas verdes. Eso es un parque, verdaderamente un parque. Así que agradecer por toda esta oportunidad de poder disfrutar al aire libre con todas estas áreas verdes. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.